En este vídeo os voy a enseñar las nuevas recompensas que se vienen próximamente para la nueva temporada 1 de Warzone 2 y Modern Warfare 3. Pero antes de empezar con el vídeo y gente, os presento el sponsor de este vídeo que es U4GM. U4GM es una página web que ofrece servicios de Call of Duty, donde sus principales servicios son los siguientes. Ofrecen servicios de bot lobbies para que farméis vuestros niveles y vuestros conflajes, luego también ofrecen Call of Duty Points mucho más baratos que el mismo juego, después también ofrecen servicios para que consigáis códigos de promoción mucho más baratos y donde ahí podéis conseguir skins exclusivas. Y ya por último gente, también ofrecen servicios para que consigáis camuflajes u otras recompensas dentro del juego mucho más rápido. Así que si estés interesado en esto gente, aquí abajo en la descripción os dejaré el link directo a su página web en el que si utilizáis el código DWD obtendréis un 5% de descuento en todas sus compras. Ahora sí, vamos ya con el vídeo. Y bueno gente, de primeras, las primeras recompensas que ya se han filtrado dentro del código fuente del juego y que ya se han mostrado en base a gameplay, pues es de primeras esta skin que ahora mismo se está enseñando y esta skin será una skin que se vendrá para el pase de la talla de la temporada 1. Es una skin que está bastante chula y es una skin gente que en las zonas donde no hay tanta luz, pues es una skin que ilumina bastante. Así que ya se ha confirmado que para este pase de la talla se vendrán skins de este estilo y que la gran mayoría de las skins de arma que se vienen para este pase sean skins parecidas a esta y serán skins de este estilo que iluminen bastante. Y después gente, las otras recompensas que esta sí que son recompensas totalmente gratis, son recompensas que se vendrán el 8 de diciembre. Y es que ese día se abrirá ya oficialmente la nueva jornada, la primera jornada de la CDL del Modern Warfare 3, en el que con solamente viendo el stream que están retransmitiendo tanto en YouTube como en la plataforma morada podemos obtener diferentes recompensas que ahora os voy a comentar. Las recompensas que ya se han filtrado y ya se han confirmado de forma oficial son las siguientes. De primeras gente obtendremos este amuleto para cualquier arma. Y después gente, por último, la última recompensa confirmada que es la recompensa importante es este camuflaje o skin que aún no se sabe aún lo que es. Se supone que es una skin para este arma que simplemente no está nada mal para solamente conseguir Lord gratis. Después gente, también seguramente se obtendrá otro tipo de recompensas como tarjeta de visitas, emblemas, ficha de XP dobles para armas y nivel, pero esto aún no se ha confirmado y hasta el día 8 de diciembre no se sabrá qué recompensas habrán en este stream. Así como chales, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chao.